Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista y vamos a correr, vamos a aprovechar el tiempo porque siempre nuestra admirada, querida, amada amiga Mayvor Petit y de tantas cosas para conversar con nosotros. Hola Mayvor, un beso grande, ¿cómo estás? Mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Mingo. Un gran saludo a todos. Un abrazo gigantesco desde acá, desde la Gran Manzana. Pues estoy bien. Bueno, pasé un mes bastante extraño, pero ya estoy de vuelta a casa y bueno, súper activa con lo que nos corresponde hacer por todo esto que está pasando y que es muy complejo, Mingo. Sí. No solamente en América, en Venezuela, en América Latina, sino también en Europa del Este, donde las cosas están muy extrañas y en Europa Oriental también. Bueno, mira, nosotros conversábamos en el equipo de producción, en la etapa de preproducción, antes de empezar el programa, mira, ¿cuáles temas podemos abordar con Mayvor? Bueno, acabas de regresar de Ucrania, tú acabas de regresar de Ucrania, pues, ¿no? Claro, Nueva York es noticia ahorita por la cuestión de las mascarillas y lo del rascacielos, pero es mucho más sustantivo que nos converses de... Érica y yo estábamos mencionando la situación de Daniel Ortega, pues, ¿no? Y Daniel Ortega es alto pana de Maduro, el criminal Daniel Ortega es alto pana de Maduro que arremete contra las cámaras empresariales. Nosotros nos preguntábamos si aquí Fede Cámaras va a decir algo, si alguien aquí va a alzar su voz. Bueno, chévere, perfecto. Ortega hace lo que le da la gana y entra y sale aquí como también le da la gana, pues, ¿no? Pero también está para que nos actualices de este caso sórdido en Miami de José Manuel González Testino, que yo no sé si esto fue inducido o no de lo que tú has investigado, porque es algo sumamente extraño. Yo entiendo que la policía de allá es a número uno, pues, y las pesquisas y las investigaciones y todas las cosas, pero que el tipo mate al hijo de tres años y después se mate él, yo no sé cómo ocurriría realmente esto y si nos puedes contar y poner un estatus actualizado. Está el caso de Michael Moreno, ¿verdad? En más tramas de corrupción, pero además, disculpa que me esté extendiendo mucho, pero Erika y Katherine y todas aquí decían, pero es que además con Maybar hay que hablar del caso de Alex Saag y el canje por más presos políticos. Y está lo de la enfermera y el guardaespaldas de Chávez. Entonces, mira, vamos a ordenarnos un poco. Queremos que tú nos cuentes esa pasantía tuya en Ucrania. ¿Qué vistes tú allá? Porque también Ucrania sigue siendo noticia, no ha dejado de serlo, dentro de la agenda noticiosa mundial. Bueno, empecemos así para ver si nos da tiempo tratar todos los temas. Ucrania está entre una lucha, no solamente con Rusia, por la invasión que se produjo el año pasado y que ha llevado a una destrucción de algunas zonas de ese país, que por cierto, pues es uno de los países más corruptos que existen en esa zona de Europa del Este y también es un país bastante desordenado, ¿no? Y hay algunas coincidencias con las características fundamentales de Venezuela y te lo voy a comentar. Pero, por un lado está eso, un pleito importante, pero no hay una unificación de criterios de los ucranianos. Es decir, ellos quieren que se vaya a la paz, que se haga la paz con Putin, que se intervenga a través de los organismos multilaterales, los organismos de búsqueda de paz, que se nombre una comisión, pero eso no ha operado, no ha funcionado y hay muchos que consideran que esta guerra está siendo impulsada por intereses que no corresponden a los ucranianos, pero tampoco a los rusos, ¿ok? Así es que el criterio de la mayoría es que quieren paz. Quieren paz, allí hay un problema también importante con la distribución de la ayuda humanitaria. Hay muchas personas que nunca tocaron esa ayuda. De hecho, tomando en cuenta que Ucrania es un país bastante corrupto, se levantaron las voces de muchas organizaciones no gubernamentales y agentes que se declaran pro derechos humanos de los ucranianos para que se hiciera una revisión donde está la millonaria ayuda humanitaria. Hubo presiones por parte de los miembros de la OTAN para que, si se quiere, se limpiara un poco el gobierno de Zelensky, porque una parte de las personas que forman, o que forman parte, porque ahora han cambiado algunos, del gabinete, pues habían sido señalados de presuntos eventos de corrupción con la ayuda humanitaria o con los fondos que se han dado desde todos los países, pero particularmente Estados Unidos, en el proceso de distribución. Por ejemplo, comentamos con rapidito aquí, porque tal vez a la gente no sé si le importa esto o no, pero en todo caso, en las guerras siempre hay unas listas de gente que muere, de los ucranianos que se ofrecieron para servir, que no eran reservistas o miembros del ejército ni de las fuerzas armadas, pero que estaban dispuestos a morir por su país ante la invasión rusa. Y, bueno, una parte de esa gente aparece en una lista de desaparecidos, o sea, no están declarados oficialmente muertos, pero no existen físicamente. El grueso de las personas con las que tuvimos oportunidad de conversar están muy preocupados por ese asunto, porque ellos dicen que eran personas común y corriente y que el Estado, a través de los mecanismos de protocolo que se han utilizado en varias guerras, porque recuerden que Ucrania ha tenido conflictos desde hace mucho tiempo con Rusia y con otros, pero a ellos no les pagaron, a esas familias no les pagan, no les dan respuesta sobre la gente que está desaparecida, etcétera. Y a los que sí declaran desaparecidos, que es un número menor, no coincide, por ejemplo, con las cifras que se dan a conocer públicamente. Así que ahí hay un enredo de marca mayor, mucha gente está preocupada, porque en vista del historial de corrupción que hay en Ucrania, muchos creen que el dinero fue a parar a manos de unos bolsillos muy exclusivos, y dejaron por fuera a la población ucraniana, que es la que está sufriendo, no solamente el embate de la invasión rusa, sino también el descuido y toda la falta de proporción de soluciones por parte del gobierno de Ucrania. Así es que estos temas nos podrían llevar toda la mañana. También tuvimos oportunidad de hacer una revisión sobre lo que son las organizaciones criminales que se encargan de trata de personas y que se incrementó de una manera bastante sustancial durante este periodo de guerra que se inició, para los que no saben o no conocen, pues en febrero del año pasado, finales de febrero, y que continúa hasta la fecha, no creen muchos que vaya a concluir pronto, pero en la medida en que ese conflicto se mantenga y haya un nivel importante de personas que deseen salir al país, pues eso facilita para las organizaciones criminales de la trata de personas que se puedan conseguir más víctimas, porque también hay muchas mujeres que están solas debido a que sus esposos, novios, etcétera, se fueron a la guerra y son como caldo de cultivo perfecto para este tipo de delito que está catalogado como parte importante del crimen organizado transnacional y que genera mucho dinero proveniente justamente de una economía ilegal. Hay mujeres que se van de un lado para otro, así es que son arrastradas, son víctimas. Y este tema hay muy pocas personas que lo están revisando en estos momentos debido a que hay tal vez muchas otras urgencias debido a que el país está en guerra. También importante y con esto cierro es el hecho de que cuando hay muchos pueblos en Ucrania que viven una normalidad y mismo en la capital también se vive un cierto grado de normalidad, muy pocas veces se prenden las alarmas que indican a la gente que ya se tiene que ir a esconder porque podrían venir bombardeos y hay otras zonas que si están bajo el acecho no hay grandes enfrentamientos documentados, es decir, incluso hay gente que paga por videos que muestren los enfrentamientos entre los rusos y los ucranianos, gente o medios de comunicación porque el material sobre este tipo de batallas de enfrentamientos es prácticamente nulo, ¿no? Sí. Así es que son muchos los detalles de eso, Mingo. Si quieres pasamos al otro tema para que nos dé chance de conversar sobre tantos puntos que pusiste al principio. No, sí, además hay más temas porque aquí me escriben y me dicen, mira, Maybor es una mujer venezolana brillante y se reúne con venezolanos allá que opinan ellos de las primarias. Entonces sería otro otro programa con Maybor. Pero vamos a ordenarnos con relación a lo de Ortega y a Michael Moreno y a Alex Saab, pues, ¿no? Vamos a ir por orden a poner un estatus de los casos estos de los que tú manejas. Mira, en el caso de Daniel Ortega es un caso que prácticamente desde el punto de vista institucional, democrático, derechos humanos, delitos de lesa humanidad y acciones en contra de la gente que piensa diferente es simple y llanamente un modelo, un modelo de autoritarismo que no debió ocurrir en ningún país del mundo. Ortega, cuando se dedicó a acabar con la disidencia, en principio encerrándola en las cárceles y luego sacándolas del país para que sus voces no se escucharan dentro, es prácticamente un paso que muy probablemente vayan a poder ser copiados por los otros dictadores criminales de América Latina y ahora está prácticamente cercenando los únicos elementos que le pueden quedar al pueblo nicaragüense para poder expresarse. Yo creo que en los mecanismos que se utilizan para atacar los regímenes de esta naturaleza se ha observado una falla sustancial, no solamente de la OEA, obviamente de la ONU que tiene una coincidencia ideológica con estos regímenes dictatoriales, sino también desde la comunidad internacional. Estados Unidos ha reaccionado con algunas medidas, etcétera, pero hay mucha gente que todavía continúa utilizando a Nicaragua como un país de trasiego o como un país en el que no se puede cambiar el régimen político, pero sí se pueden hacer algunos negocios por la situación y la posición estratégica que tiene desde el punto de vista geográfico. En relación a, pasemos el tema, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, yo creo que tristemente cuando uno ve a Ortega en Caracas dándole las loas a Maduro o cuando uno lo ve por ahí en cualquier foro internacional, no crece sino el repudio a un sujeto de esa naturaleza cuyos principios morales y los valores no los tiene desde hace muchísimo tiempo, es una persona de naturaleza criminal, ha sido señalado no solamente por su gobierno autoritario o régimen autoritario, sino también por sus debilidades sexuales con un niño, etcétera, y esto lo hace tal vez uno de los dictadores más repudiables que hay en estos momentos en América Latina y tal vez uno de los peores en la historia. Sí. Mira, Mayborg, por acá te pregunta el señor Luis Pérez, ¿qué sabes de los cuentavientes venezolanos en Puerto Rico bajo investigación de las multiagencias en Estados Unidos por sospecha de lavado de dinero? Lavado de dinero, sí. Bueno, mira, hay un caso muy específico que se se reventó si se quiere cuando el gobierno de Puerto Rico que es un estado asociado a los Estados Unidos pero que se rige con una serie de leyes que están vinculadas directamente al sistema jurídico norteamericano descubrió un caso o una trama de lavado de dinero a través de bancos cuyos jefes eran o banqueros venezolanos o eran ligados o eran CEOs de Venezuela como siempre es decir como si fuera Venezuela un modelo típico de corrupción lavado de dinero y modelos de cuello blanco ahí está el caso por ejemplo de un banco que ciertamente pero no están dadas todavía todas las investigaciones para emitir un andaymen o una acusación federal porque allí se trajo se lavó dinero proveniente no solamente de la industria criminal sino también de personas que confiaron en bancos venezolanos que tenían a su vez bancos como se llaman correspondientes en español o corresponsales dentro de la isla y con ello ese monto de dinero que en una oportunidad fue congelado por las autoridades de la superintendencia para que no se movieran todos pues ha quedado como una especie de hueco porque en la medida que se ha hecho mayor investigación se ha descubierto que era más y más y más dinero de cuentavientes venezolanos pero también de cuentavientes en muchos lugares que habían sido estafados con una estructura basada en estos bancos corresponsales uno de los principales bancos que ya también está prácticamente inactivo por este tipo de situaciones estaba en Curacao y así también otro en Panamá y lo que más asusta es el el número de personas que fueron estafadas pero también el monto de dinero que muchas veces no se corresponde con lo que se declaraba oficialmente que había en esas cuentas así es que vienen unas noticias que son bastante perturbadoras para muchos los que fueron estafados pero que en todo caso en la isla había un mecanismo de si se quiere de lentitud o unos flancos que estas mafias criminales venezolanas habían detectado para poder crear y desarrollar una industria criminal basada en el lavado de dinero proveniente de bolsillos de venezolanos trabajadores o de otros ciudadanos de diferentes países pero también que era aprovechada para darle legalidad a muchos de los dólares que vienen de la economía ilícita y bueno vamos a tener muchas noticias sobre eso hay un caso andando también que bueno tenía una persona vinculada al FBI que había sido bueno una persona retirada un agente retirado del FBI que decidió hablar en función de otra trama de corrupción que incluía a personas muy importantes y el banquero pues se declaró culpable uno de los banqueros que billete mucho dinero hay allí este banquero ahora decidió colaborar con la justicia y cuando deciden colaborar con la justicia saben que el el traspaso de ladrón o criminal a sapo genera también terrores en mucha de la gente que está involucrada en esas tramas de corrupción pero vienen muchas noticias en relación a Puerto Rico bien Maybro Petit hoy nos acompaña amigos tenemos que hacer un muy breve paréntesis si se quedan vamos a dejar en puntos suspensivos otras cuantas notas que tiene para nosotros Maybro Petit en breve regresamos para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios conmigo en el más reciente post de la pastelería del corso ustedes tienen lo que yo he tratado de explicarles en distintas oportunidades hay dos dulces maravillosos de la pastelería italiana que son la Fogliatella y la cola de langosta y son diferentes en cuanto a la elaboración y en cuanto al resultado final yo les he explicado en distintas oportunidades que la cola de langosta es la que ya estando horneada es cuando se rellena puede ser de Nutella puede ser de crema pastelera y queda como una concha bombada no sé si la pueden ver en la foto que tienen en estos momentos en el post de la pastelería del corso la Fogliatella es un dulce típico napolitano a base de masa de hojaldre y estando cruda ojo estando cruda es que se rellena con ricota le ponen canela le ponen ralladura de limón y después el proceso de horneado ahí tienen ahí está la diferencia vean ustedes la diferencia cola de langosta a la derecha Fogliatella del lado izquierdo usted las puede mandar a hacer en miniatura es una ricura una locura una delicia mire la pastelería del corso eso es hoy está cumpliendo años Katherine la torta de la torta del cumpleaños es de la pastelería del corso claro no hemos tenido tiempo de ir a buscarla ni nos las han podido mandar pero esa torta Katherine tú puedes tener la plena certeza que la torta de cumpleaños tuya es de la pastelería del corso la pastelería italiana por tradición y excelencia mire el departamento de motocicletas de Distasi Motors se llama Moto Bike Center así que en estos momentos vaya al Instagram de Moto Bike Center y usted va a encontrar allí tanto un video como una serie de fotografías maravillosas que le van a contar lo que es esta motocicleta que yo les vengo hablando de ella desde hace ya a cierto tiempo porque es una moto espectacular la HJ110 Super que es una super alternativa es una moto cómoda versátil ligera excelente rendimiento es lo que tú estás buscando ahí la tienen bien sea para el trabajo o bien sea para no voy a decir para rumbear para pasear ok que hay una gran diferencia si quieren conversar con mis amigos de Distasi Motors sobre sus motocicletas que allí están todas exhibidas les doy un número cero dos doce dos ocho cinco siete 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 nueve Distasi Motors puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve un periodista espontáneo frontal observador inconforme con mucho que decir y escuchar regresamos por todos los medios conmigo bueno no sé cómo vamos a hacer con el tiempo que nos queda con Maybor Petit porque la gente está pidiendo que se hable de la enfermera que se hable del guardaespalda de Alex Saab pero yo el canje de Alex Saab por los presos que están acá en Venezuela por los americanos que están presos acá en Venezuela e incluso Maybor quieren saber qué sabes del hijo de Gustavo de Petro del hijo de Petro claro claro y yo no sé si rápidamente nos puede vamos a estar aquí como tres horas yo creo que tenemos que hacer un programa especial no pero nos quedan como doce minutos así que tenemos que correr bueno vamos con Alex Saab rapidito Alex Saab es un punto principal en la agenda de negociaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro se sabe desde el año pasado cuando se iniciaron las segundas rondas de negociaciones si se puede llamar así entre enviados de la Casa Blanca y Maduro y el pues puso como condición fundamental la entrega de Alex Saab a un principio pues se dudó sobre eso ahora se está considerando abiertamente aunque vale la pena destacar que en el marco de lo que se dio por ejemplo con los narcotraficantes sobrinos de Nicolás Maduro que ya habían sido sentenciados y estaban pagando condena el caso de Alex Saab no ha sido procesado y en estos momentos se encuentra en la sala de apelaciones razón por la cual esto entraría en otro rango de cambio de rehenes pero que él no ha sido procesado ok por lo general los Estados Unidos intercambia rehenes en guerra en el caso de Venezuela y Estados Unidos no es guerra es intereses geopolíticos estratégicos y algunas coincidencias de miembros de la Casa Blanca desde el punto de vista ideológico con el régimen de Nicolás Maduro son otros otros temas no corresponde por ejemplo a un caso que se dio y que es muy conocido el año pasado en que Estados Unidos en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania pues intercambió a uno de los más grandes y históricamente conocidos vendedores de armas por una vaquebolista eso tenía otro rango ambos estaban sentenciados y Biden perdonó a este sujeto que fue el causante de miles y miles de muertes en el caso de Alexa tiene coincidencias que van desde intereses geopolíticos influencia que tiene y que se ha tejido a través de operadores redes de lobby etcétera en la Casa Blanca por parte del régimen de Maduro y la búsqueda de una narrativa que si todos aquellos que pueden acceder está en el programa de Joe Biden cuando se lanzó a la presidencia que dijo que en el caso de Venezuela iba a cambiar de una manera radical la política de la antigua administración que se conoció como presión máxima y él iba hacia el diálogo y las conversaciones ese es el resultado de la política exterior de Joe Biden para Venezuela y se ve un poco ambigua porque por un lado se renuevan esos decretos en los que se señala que Venezuela es una amenaza pero en paralelo se mandan personajes de la Casa Blanca a negociar en Caracas con el régimen de Maduro y donde se ha dado un reconocimiento si se quiere implícito a la figura de Maduro de manera que lo había catalogado el mismo gobierno de los Estados Unidos como ilegal como no constitucional o no aceptable ante aquel evento que Maduro llamó elecciones en mayo del 2018 y que generó que Maduro no fuera reconocido por la comunidad internacional es como una política como bipolar contradictorio por un lado hablamos te decimos y tal y por otro lado de vez en cuando te sacamos o renovamos decretos que cuando va a pasar esto no lo sé lo que sí queda claro es que va a ocurrir porque las negociaciones van adelantadas y prácticamente se están impulsando desde los Estados Unidos no solamente esas elecciones que terminarían porque son elecciones ustedes saben cómo son las elecciones en Venezuela lo que tengo que decir desde aquí pero son elecciones que tienen un objetivo muy específico que es legitimar al régimen ante la comunidad internacional Maduro tiene más apoyo hoy en día que por ejemplo dos o tres años atrás no de los venezolanos que lo despreciamos profundamente sino de cancilleres como Gustavo Petro en Colombia como Lula da Silva en Brasil y muchos otros que le han hecho el lobby incluyendo al mismo Macron y todos los aliados del presidente colombiano quien ha convencido entre otros al mismo partido demócrata de que es necesario darle un viento nuevo a esas relaciones con el régimen de Nicolás Maduro aquí es un asunto de narrativa nadie sabe cómo va a explicar la Casa Blanca si es que lo explica cómo va a reconocer a Maduro cómo puede por ejemplo haber una perspectiva de apertura de relaciones pero eso se va a dar con el tiempo según las últimas informaciones de las conversaciones que se han mantenido en Washington y que nosotros tenemos una muy buena fuente que aunque está en desagrado con todo lo que está pasando dice que todo indica que va a ocurrir y si indica que va a ocurrir pues ya ya hemos visto algunos indicios personajes paseándose por Estados Unidos que anteriormente no tenían cabida pero que hoy en día se pasean por la capital de los Estados Unidos sin ningún inconveniente Sí el caso queda averiguado reciente este caso de González Testino que nos insisten en preguntar porque él estaba colaborando o había colaborado con la justicia norteamericana pues no claro metido dentro de una gran trama de corrupción que todo tiene que ver con Sidgo y con PDVSA pero ¿se suicidó realmente Mayborg o estamos hablando aquí de algo que no que de algo extraño pues no Mira inicialmente la policía de Miami había dado mayor fuerza a la hipótesis de un crimen pasional porque este sujeto había tenido problemas con la madre del niño de tres años que fue asesinado y ellos justamente cuando se hicieron las primeras pesquisas determinaron que la hipótesis más fuerte era la de un homicidio pasional la señora había tenido una conducta ella había incluso denunciado que era posible que eso ocurriera en el marco de una relación rota que estaba entre González Testino y esta señora cuyo nombre empieza con K pero luego se empezaron a involucrar en esa misma investigación agentes federales aquí una cosa es una investigación desarrollada por las policías de las ciudades o de los estados estatal o de la ciudad y otra cosa es cuando ya las actividades las autoridades federales entran a formar parte de la investigación porque entró el FBI y las otras agencias a ese caso en particular que inicialmente era un evento pasional porque González Testino estaba sapeando colaborando era él había delatado a muchos que forman parte de la trama de corrupción que todavía no habían sido tocados por la justicia pero adicionalmente a ellos González Testino que estaba por ser prácticamente sentenciado a pocos días de los que estaban previstos el tipo había dado información y en las investigaciones habían descubierto que había unos testaferros parece que él no había dicho todo lo que sabía y estaba salvando una parte del dinero gracias a la colaboración que había prestado él no iba a pasar mucho tiempo en la cárcel pero volviendo a la investigación que se hace en Miami hay algunos elementos que han reforzado otras hipótesis a las ya planteadas de crimen pasional es probable que dentro de no sé tal vez no digo el tiempo pero es muy probable que vayamos a conocer algunos otros elementos de este caso que ha conmocionado no por el mismo suicidio de José Manuel González Testino sino por el horror de haber matado a un niño de tres años basta ver entonces que se refuerce o no la otra hipótesis para que veamos lo que puede ocurrir lo que sí me han comentado es que hay muchos testaferros de este sujeto que están muy asustados porque algunos hacen vida alegre en Miami y en Texas y bueno al enredarse este asunto cuando el testaferro se muere o lo matan en este caso se muere se suicida los testaferros quedan libres de paja porque pueden disfrutar de sus fortunas de una manera abierta sin ningún tipo de conexión con luego la investigación que se daba sobre este sujeto criminal que había expoliado millones de dólares del testor venezolano a través de contratos inflados con Cisco y con PDVSA que pues los había obtenido pagando sobornos millonarios a muchos de los ex empleados de Cisco pero también a unos que hoy en día se consideran héroes ok esto es una trama de corrupción muy amplia 25 personas es lo que está en la mesa pública pero hay muchos otros que están todavía en la sombra pero que se sabe están siendo investigados con las autoridades federales mira nos robamos unos minutos unos tres minuticos porque el 17 de abril es fecha de la sentencia para la enfermera y el guardaespaldas de Chávez uno se pregunta qué puede pasar de aquí el 17 de abril pues no y que si tienes algo nuevo de Michael Moreno y del pollo carvajal ah bueno voy a consultar la bola de cristal bueno para los que no saben los jueces en los Estados Unidos son los que toman y deciden la sentencia en base a dos elementos fundamentales lo que decide el jurado el veredicto y en este caso el veredicto de ambos es culpabilidad en todos los cargos y una carta o una recomendación que luego de lo que se llama eso en español sería más o menos es como un informe de la del buro de prisiones ellos dicen por ejemplo si esta gente se porta mal se porta bien qué es lo que hace qué es lo que no hace qué está dispuesto a hacer y qué no y en base a esa carta y a una recomendación de la fiscalía la fiscalía puede decir le dan 20 años le dan 30 años el tiempo que ellos consideran conveniente por los delitos que esta mujer y este hombre cometieron aquí hay un elemento humano que es el hecho de que esta señora tiene un hijo que es menor de edad entonces eso siempre ayuda a que la sentencia sea un poco menor o que ellos en el marco de este proceso que fue desde que se emitió el veredicto del jurado hasta la sentencia que por lo general son 90 días ellos hayan accedido a algunas solicitudes de los fiscales en el marco de la trama de corrupción por la cual fueron hallados culpables y eso le permitiría tener una sentencia menos severa vamos a ver qué es lo que pasa este caso de Claudia Díaz y de su marido tienen muchos elementos que todavía no se conocen porque esto es una trama de corrupción en el que están envueltos algunos que se dan la gran vida allá en Caracas y andan viajando con pasaporte falso con identidad falsa y con cómplices que les prestan los servicios en aviones etcétera para camuflarse y poder disfrutar de las fortunas que hicieron de manera indebida porque se las robaron del tesoro venezolano y trajo consecuencias para la población que ha padecido de hambre de miseria de falta de servicios etcétera entonces vamos a conocer una sentencia creemos que esa sentencia pueda alimentar el deseo de justicia que si se puede por parte de los venezolanos pero estos sujetos son extremadamente corrompidos y son capaces de hacer cualquier acción que les beneficie a última hora en relación al caso de nos faltaba de Cliver Alcalá porque son tantos ladrones y criminales que nos queda y Michael Moreno vamos primero con Cliver Alcalá con Michael Moreno podemos hacer otro de un programa de 24 horas aquí dicen eso necesitaríamos mínimo 3 meses y 24 7 para poder hablar de todos los guisos y robos de la delincuencia rojo verde es increíble pero es despreciable todo esto que ha ocurrido con la élite política militar y civil y de testaferros y criminales de estos boliburgueses después les cuento también lo que vivimos en España pero en todo caso el caso es Cliver Alcalá Cordones está ustedes saben que él se entregó a la justicia a través de la agencia DEA en Colombia fue trasladado y desde ese momento la defensa ha estado utilizando los recursos que tiene la justicia de los Estados Unidos para tratar de eliminar la acusación que hay en su contra que dicho sea de paso forma parte de una gran acusación en contra de la élite de Venezuela la del régimen de Maduro y de Hugo Chávez que está vinculada directamente a el narcotráfico al lavado de dinero y por supuesto que a toda la industria criminal utilizando el Estado venezolano para ello Cliver Alcalá Cordones dio una última moción tratando de buscar que los fiscales le den como un espacio un poco más amplio para lo que se llama aquí la protección de materiales que los fiscales son muy cuidadosos al respecto porque cuando se le da y particularmente si son casos de narcotráfico estas tramas tienen mucha gente y a veces pues se escapa la información de lo que las investigaciones federales están haciendo en relación a otros miembros de los carteles se solicitaron una moción para que se amplíe la posibilidad de que los abogados de Cliver Alcalá puedan ver un poco más allá de lo que los fiscales están dispuestos a mostrar y pues la defensa ha dicho que pues este hombre ha estado él colaboró con la justicia pero en el proceso de colaborar mintió y ahora pues se mantiene arrestado sin posibilidades de fianza pero que supuestamente ha demostrado una línea coherente para no solamente ofrecer información que como les digo ocurrió antes de que él se fuera del régimen de maduro supuestamente y que ahora no sabemos ni siquiera cuándo puede darse en esencia el juicio porque lo han cambiado de fechas en varias oportunidades y bueno esperamos que se de este año si se da obviamente nosotros estaremos llevándoles detalles porque mucha la información que se maneja sobre las bandas criminales que operan en Venezuela para que los narcotraficantes puedan no solamente llevar la droga a los centros de venta y consumo sino también la estructura del pago de sobornos a miembros de la fuerza armada a políticos politiquitos y a miembros inclusive de lo que es la clase política que algunas veces se llama opositora pero que en el marco de las investigaciones han salido cabezas también de gente que supuestamente son opositores no todos ok pero hay unos que están directamente vinculados es como una oposición creada y bueno estos juicios yo creo que deben ser aprovechados Mingo Erika por los verdaderos demócratas y no los demócratas de los Estados Unidos sino de Venezuela que andan buscando una vía para diferenciarse de lo que ha sido esta clase criminal que opera en Venezuela bueno si me pregunta a mí si se puede si se puede pero tiene que haber una unidad de criterio se puede hacer elecciones y eso es lo que todo el mundo pregunta yo no creo con la estructura actual que hay del sistema electoral en Venezuela y la estructura y el control que se tiene no se puede quien paga las campañas electorales quien las deja de pagar hay un liderazgo bueno si creemos que hay se cuenta con los dedos pero hay algunas personas que si bueno Maybor se nos agotó el tiempo y nos pasamos además y ojalá te tengamos muy pronto en el programa especial nos están pidiendo de una hora por lo menos Maybor Petit las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá como siempre de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta mañana RCR presentó por todos los medios con Mingo mis amigos el programa de hoy estuvo